Buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva en Redman Noticias del mediodía, hablando todavía de los Juegos Olímpicos, porque el eco que han dejado las justas en Tokio es muy grande, sobre todo a raíz de la presentación de Colombia y sus atletas que consiguieron dos medallas de plata, en este caso, Antoni Zambrano en la velocidad y Sandra Lorena Arenas en los 20 kilómetros marcha. Pudimos hablar con Lorena a su llegada al país de cómo se siente y contó varios detalles de lo que significó conseguir esta presea tan importante. Aquí está lo más destacado de la charla que sostuvimos con la medallista olímpica hace pocos minutos. De verdad que me siento muy feliz y muy orgullosa de representar a mi país, sin que más de esta manera, con una medalla olímpica, de verdad que es un sueño que llevaba por cumplir hace muchos años y bueno, acá está el resultado y todo eso es para ustedes que lo disfruten. Fruto de mucho trabajo porque sería campeona panamericana, desde juvenil siendo campeona del mundo y ahí, 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 o sea, es el fruto de una vida de esfuerzo que la gente a veces se limita a las dos horas de la transmisión por televisión. Sí, de verdad que es un camino muy largo, el que uno tiene que recorrer para poder lograr esto, pero yo digo que siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo que no hay nada imposible en la vida y acá está el resultado de todos los sacrificios y de todas las cosas que uno supera para poder lograr ese sueño y ese objetivo que siempre se quiere. Bueno, cuando usted llegó al país, preguntas de todo tipo, pero contó varias cosas, sobre todo que faltando pocos días estaba como en un conflicto personal muy difícil que nadie se podía imaginar después de verla marchar de esa manera. Sí, de verdad que son muchas cosas que la gente no sabe, solamente uno lo sabe porque es lo que ha pasado y por eso hay veces que uno llora, porque es recordar todos los obstáculos que ha pasado en su vida para lograr este sueño y este objetivo. Y sí, antes de esa competencia yo hablaba con mi psicóloga y le decía, no, yo ya quiero devolverme para Colombia, ya lo que entrené, lo que hice, yo ya no quiero saber nada de eso, yo ya me quiero devolver. Ella me ha tenido demasiada paciencia y solamente me decía, no, eso lo vamos a solucionar, eso es algo muy, o sea, tiene solución, espere, tranquilícese, que ya vamos a ver cómo lo solucionamos y bueno, se pudo solucionar y acá está el resultado a esa superación de ese otro obstáculo. ¿Sabe qué? Es que aquí son historias de vida que se aplican a lo cotidiano, por ejemplo, esos fantasmas que acosan a alguien cuando le dicen, por ejemplo, va a ser papá y no está preparado, o le dicen, le van a quitar la casa porque no tiene para pagar una deuda y así sienten como que esos fantasmas lo consumen. En este caso, para ti era la competencia más importante de tu carrera. Sí, claro que sí, de hecho, pues también los trabajos que veníamos haciendo de visualización, hay veces que yo decía, son trabajos muy tesos porque, o sea, tienes que visualizar de cómo va a ser real la competencia y uno visualizar eso y sentir esa emoción y ese susto cuando no lo es todavía, también es como difícil de manejar, pero bueno, gracias a Dios hay una persona que siempre ha estado apoyándome en esos momentos de crisis y acá está, pues, el resultado de todo ello. Bueno, ¿y cuál fue la dificultad con...? Bueno, no es la primera vez, por haber escuchado historias, incluso con Cater y Ibargüen una vez que coincidieron en la habitación, ¿qué tiene dificultades con la comida? Mira, a mí me dicen que soy demasiado complicado para la comida, yo creo que antes soy la persona más sencilla para comer. ¿Qué me gusta comer a mí? Lo tradicional de Colombia, ¿qué busco yo en un restaurante? Lo tradicional, fríjoles, arroz, carne, ensalada, lo normal, yo no pido un sushi, no pido una pizza, un perro, pues, cosas súper elaboradas, no, es lo más sencillo, simplemente que es la presentación, es el sabor de las cosas que para mí no todo sabe bien y pues yo no puedo comer algo que realmente no me gusta. ¿Y está muy maluco eso en Japón? No es que, o sea, era una comida, digamos para deportistas, pero todos los días era lo mismo y era un sabor muy diferente a lo que uno está acostumbrado a comer, no es que sea horrible, porque pues uno no puede decir que la comida toda es fea, pero sí para mí, para mi gusto no era tan agradable. ¿Y entonces? Entonces allá con el médico nos inventamos en una cafetera, hicimos lentejas, hicimos lentejas y ahí pues subí pastas del restaurante, arroz, huevo y pues con eso pudimos sobrevivir. Bueno, y ahora sí, la prueba, ¿cómo hizo usted entonces para olvidarse de todo eso en el momento más crítico? No, yo ya estaba, lo que les dije ahorita, o sea, antes de que empezara la competencia el corazón se me iba a salir, se me iba a salir literal y en ese momento yo le era escribiéndole a mi psicóloga, yo no sé, el corazón se me va a salir, pero pues acá está de madrugada, yo decía, yo sí soy intensa, no la dejo ni dormir. Pues ella no me podía responder, pero pues el médico me dijo, no, tranquila, has entrenado muy duro, porque has hecho unos entrenamientos en Estados Unidos demasiado duros y yo decía, pues sí, o sea, ya tengo lo más esencial que era superé lo de la comida, hice lo de los entrenamientos muy fuertes, porque me voy a dejar llevar por algo tan simple y ya entré a la competencia, me enfoqué en lo que había trabajado con mi psicóloga y así se desarrolló la prueba. ¿Ya habló con la familia? ¿Cómo la esperan? Sí, mi familia, todo, o sea, cada rato es cuando viene, de hecho hoy mi papá está cumpliendo años y no puede estar en el cumpleaños de él, entonces, o sea, son muchas cosas que uno tiene que dejar de hacer por cumplir un sueño de uno y bueno, espero estar con mi familia y disfrutarlo de ella lo más pronto posible. Pero mira el regalito, muestra el regalito y saluda a su papá, désele feliz cumpleaños. Sí, es para mi papá. De feliz cumpleaños, lo amo mucho. Muy de familia usted. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? Pues mucho se ha hablado de su historia de vida, obviamente en estos días, empezó en Rizaralda, Antioquia y después la evolución ya como atleta de élite. Bueno, sí, ahora ya soy de todo Colombia, todo el mundo dice hasta dónde son mis papás. He visto muchas noticias de, sí, de dónde soy, pero pues nací en Pereira, me crié en el Calarcaquindío y deportivamente me hice en Antioquia. Siempre Antioquia me ha apoyado desde mis inicios, entonces siempre súper agradecidos con ellos. Bueno, ¿y cómo es esta explosión de la marcha colombiana? Porque, bueno, tu resultado es maravilloso, pero desde Juegos Panamericanos, casi que una trayectoria similar con el de la Dévalo, campeones mundiales juveniles, de atrás viene lo de Luis Fernando López. Toda esta marcha colombiana, el equipo de marcha, uno dice, es que son un equipo, aunque marchan solos. ¿Eso también puede ser razón del éxito? Claro que sí, como lo acabas de mencionar, sí, es un deporte individual, pero esto hace parte de un gran equipo. De ese equipo está conformado por médicos, fisioterapeutas, los psicólogos, o sea, hay muchas personas que están con nosotros ayudándonos a que ese sueño y ese objetivo se pueda cumplir, porque pues es muy complicado, digamos, solo vaya a marcha y, bueno, un dolor y pues no tenemos médico, no. Siempre hemos tenido el apoyo del Ministerio de Ciencias del Deporte para estas falencias, o sea, siempre la hemos superado y gracias a ellos podemos lograr todo esto, porque de nada serviría ir a marchar y marcha y marcha todos los días, porque sí, no, o sea, siempre eso, detrás de esta medalla, de estos sueños, de estos objetivos, hay muchas personas a las cuales hay que agradecerles, porque sin ellos no sería posible lograr este objetivo. Gracias, esa palabra sí que se escucha después de una situación así. Bueno, el mensaje para Colombia, que tanto la ha seguido ahora y que ya la quiere mucho. Bueno, solamente quiero decirle a Colombia que disfruten esta medalla, de verdad que la sufrimos mucho, muchos me mandaban muchos mensajes muy lindos, llorando conmigo y de verdad que la disfruten, que esto es para todos ustedes.